Hoy en la mañanera, sobre el aniversario del desplome de la línea 12 del metro, Andrés Manuel López Obrador envió un abrazo a las familias. Creo que ya se cubrieron gastos, hubo reparación del daño en lo material. En otro tema, el presidente comentó que la lluvia de amparos en contra del Tren Maya se resolverá de la misma forma en que se enfrentaron los que se interpusieron en contra del AIDA. En este caso no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios, son pseudoambientalistas. Cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes. Cambiando de tema, sobre los procesos en contra de un periodista y un activista por parte de la Fiscalía General, tras la filtración de audios donde se escucha el fiscal Gertz Manero, el titular del Ejecutivo indicó que no se ve ni squirt en el tema. López Obrador calificó a los opositores a su propuesta de reforzo electoral como chuecos, porque dice que buscan desaparecer al INE. Por último, AMLO hizo una recomendación a sus opositores. Yo les recomendaría que se serenen, que se tranquilicen. No olvides seguir las ruedas de 24 horas para mantenerte informado. Gracias.